Nuestro primer beso tuvo un cierto sabor a lágrimas Un amor parecido a las series Y por mi propia voluntad miré hacia donde se iba el... Tres El frío me congela la cara Se nota el invierno mientras echo el aliento para calentar mis manos Las luces de la calle rompen Aquella magia iluminan los árboles y hojas del camino Porque yo no puedo decir nada Lo que siento está hiriéndome cada vez más Ya lo pensé desde hace ya mucho tiempo así que Está bien no puedo mirar hacia atrás Solo digo adiós y gracias a este doloroso amor Cuando de la media vuelta todo terminará Por eso solo digo adiós y gracias no quiero que me veas llorar Eso pensaba cuando te ibas siguiendo La nieve cae en círculos La nieve cae en círculos Y la nieve cae en círculos Solo digo adiós y gracias y gracias algún día podré recordar Este momento y entonces no entenderé Pero aún Solo digo adiós y gracias el cuerpo no deja de temblar En un momento al tren se acercará Desde aquí ya se puede escuchar Noto como me duele dentro nuestra relación Cuanto lo deseo de verdad Esta mano es distante Dime es esto lo que tú llamarías a Dios Si te vas a ir Eso yo puedo entenderlo También me decías cosas tan bonitas a mí Y por eso suelto mi mano despacio Querrías tú salir conmigo Yo te quiero Solo digo adiós y gracias no voy a decir nada Ahora todo está arreglado porque mi propio valor ¿Sabías? Mis adiós hablaban solo nuestra distancia El acero En ese momento llorar es lo mejor No necesito palabras Te lo pido Abrázame fuerte El tiempo pasa dentro de un año ¿Dónde me encontraré entonces? ¿Y dónde te encontrarás? Tú Tú ¡Gracias!